Estamos queriendo conocer un poco cómo está la situación de las ventas de ellos también. Vamos a acercarnos un poquito a uno de los vendedores, vendedoras aquí. ¿Qué tal? Buen día, señora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Queremos saber un poquito cómo están las ventas en esta época del año. Sabemos que hay un poco de campaña también con el tema de los petardos, pero queremos saber cuál es la situación de ustedes. Y la verdad que desde ayer empezó a dar a entrar la gente, desde ayer. Y sí, apoyamos toda la campaña. Estamos conscientes de lo que está pasando ahora. Pero con mucha precaución, si uno maneja los petardos, creo que no le hará daño. Exacto. ¿No estás afectando tanto la venta de tu...? Eh, anteriormente sí, pero cuanto más llega la época de la fecha, la gente viene a buscar los petardos. ¿A partir de cuánto uno puede conseguir? A partir de mil. ¿A partir de mil? ¿Cuál sería el...? El foforito, ajito. Vamos a mostrar un poquito acá. Bueno, vamos a mostrar las bombas que tienen aquí, también los petardos, los fuegos artificiales, que realmente hay que tenerlos con cuidado, es lo que señala la señora, están conscientes también de los peligros que de repente pueden significar, pero con cuidado se puede llegar a hacerlo de forma consciente, ¿no? Sí, estos son los foforitos que explotan dos veces a mil guaraníes. Después tenemos los ajitos, que son los menos ofensivos, ¿verdad? Lo que yo más recomiendo a las criaturas. La verdad que lo que menos le haría daño, ¿verdad? Sería esto. Después tenemos la estrellita de mil. Pero tampoco no es tan aconsejable, porque este tiene un alambrecito, ¿verdad? Claro. Que al calentarse les puede quemar a las criaturas. Eso es importante para entonces, para no darle a las criaturas a ese tipo de... Sí, este por ejemplo es para quemar, ya calienta ya. Exacto. Y yo recomendaría, como ven ahora, estos de palitos, que son un poquito más largos, que puede sostener. Inclusive hay otro más largo otra vez ahí, ¿verdad? Para que le pueda llevar a los chicos, para que no le dé más de este. Porque este es más peligroso, ¿sabes qué es este? Exacto. Interesante la fuerza que está haciendo, señora. Sí, sí. También para concientizar a los padres el cuidado para darle. Porque los niños quieren tener este tipo de artefactos, pero estos son más convenientes para ellos. Después tenemos las lluvias que serían de esto, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado, porque estos son lluvias, son de colores. Pero hay uno parecido a esto, que algunos vendedores, si no saben, le pueden vender como lluvia, que es estuendo. Te puedo mostrar la diferencia en la otra mesa, porque eso es muy importante. Sí, es importantísimo. Porque el parecido a ese es, no sé, es muy parecido y es muy peligroso. Sí, una lluvia, entonces con estuendo, eso para tener en cuenta, le queremos mostrar a la gente para que tenga la diferencia, para que no le den a los chicos, por ejemplo. Ahí, por ejemplo, no van a diferenciar cuál es lluvia ni cuál es el estuendo. Esto, este, por ejemplo, sería un peligro mortal para una criatura. De estos ya son para adultos, no para criaturas. Estos sí son las lluvias, con buen manejo con los padres, no le haría daño. Exacto, mantenerse alejado. Mantenerse alejado. Pero esto yo no le recomiendo a los padres que les compran las criaturas. ¿Cuántos metros tiene que estar, por ejemplo, una persona cuando prende esto? Al prender, por lo menos, que se, por lo menos 4 o 5 metros que se aleje de eso. Y que no hagan la locura de, como hacer a unos muchachos, quiere sostener, quiere sostener la bomba en sus manos. Estos, por ejemplo, son muy peligrosos también, porque son muy grandes. ¿Cómo se llama? El cebollón. Ah, el famoso cebollón. El cebollón de Luque. Ah, el cebollón de Luque. Sí, también tenemos, estos también son unos peligros mortales. Yo como mamá, por ejemplo, no recomendaría esto a los padres que les compran a los chicos. Importante. ¿Cómo se llama este? Este es la, eh, anteriormente, como se le decía, la bomba de Recanate. Este era el famoso bomba. Ah, la famosa bomba de Recanate. Sí, de Recanate. ¿Qué hace específicamente esto? Es una explosión muy fuerte, muy fuerte. Y también tenemos de estos también. Estos también son muy fuertes. ¿Cómo se llama? Es bomba 8. Bomba 8. Sí. Entonces, para evitar que esto llegue a los chicos. Para evitar que llegue a los chicos, tiene el cebollón número 4, que es peligrosísimo. Este, este también le haría daño a una criatura, si revienta la mano, le sacaría un dedo. ¿Eso cómo se llama? Eh, caramelito se le dice. Caramelito. Sí. El famoso caramelito. El famoso caramelito. Yo no recomendaría a los padres que compren eso. Hay muchas otras cosas que pueden venir a buscar a la hora de venir a buscar los petalos para los niños. Estos son inofensivos, solamente son estos de colores, el perro que caga, los avioncitos. Sí. Hay muchísimas cosas. Las bengalas también no son peligrosas porque tienen la punta acá, se prende ahí y van de a uno. No es peligroso. Y estas son las otras estrellitas con mangas. Esa es la que me decís que son más largas. Sí, sí, las mangas más largas con menos peligro. Espectacular. Sí. Es interesante para la oferta para las familias que quieren de repente regalarle a esto, pero con cuidado. Sí, desde luego que nosotros les recomendamos a los padres cuáles pueden dar a los chicos y cuáles no. La mayoría que están acá, por ejemplo, son para personas adultas juguetones ya. Pero los otros, estos tanquesitos, por ejemplo, estos se prenden acá y solamente tiran juegos de colores. No revientan. Es muy recomendable para los chicos. Sí, te escucho, Diego. ¿Ellas reciben algún tipo, pagan algún tipo de canon y reciben algún tipo de control de parte de la municipalidad al estar instalado ahí en la plaza? Le consulto. Señora, queremos saber si es que ustedes están recibiendo algún tipo de control. ¿Cuál es la situación con la municipalidad? Ellos los trajeron acá. Este es el lugar específico donde tienen que estar. La municipalidad no se dio este puesto. Más por la comodidad de la gente y para que no haya tanto peligro en el mercado. Porque en el mercado estamos muy apretados. Y mira si ocurre una desgracia. Y acá, por ejemplo, vía libre, ya ves que uno puede estacionar, puede entrar con cualquier vehículo, puede venir a comprar. ¿Le cobran algún tipo de canon por estar acá? No, aquí quiero hacer propaganda. Pero de que Mario Ferrero entró, ya nadie cobra más ni guaraní. Pero anteriormente sí pagábamos nosotros. ¿Antes le cobramos? Anteriormente pagábamos. Ahora, la municipalidad nos provee muchísimas cosas. Por ejemplo, baño, luz. Los editores industriales están por llegar los editores industriales. ¿Qué nos provee la municipalidad? También para el tema de... Sí, y también viene de los de Irabel, también viene a hacer la capacitación. Muchísimas gracias, Daniel. Le agradecemos muchísimo. Entonces, también es importante toda la explicación que dan también los vendedores para tener en cuenta qué se puede dar a los chicos y qué no. Es que es la precaución máxima que hay que tener en esta fiesta si es que uno piensa en comprar este tipo de artefactos. Bueno, y ojalá que todos los vendedores hagan todas estas salvedades, ¿verdad? Al momento de vender, advirtiendo un poco que sí pueden manipular a los chicos. Bueno, sí, es la elección de los padres que comiencen con estas prácticas, ¿verdad? A pesar de las advertencias que se dan diariamente. La gente de emergencias recomienda que los niños bajo ningún criterio, utilicen ningún tipo, ni siquiera los ajitos utilicen. Es la advertencia que dan los médicos. Sabemos que no es la realidad que la gente los utiliza, pero hay que tener muchísimo cuidado con esto. Y también hay muchas campañas que están vinculadas ahora por el tema de niños, de personas sensibles a los ruidos y por el tema de mascotas. Está cambiando la vida en Asunción, ya no se vive como se vivía antes y también, por supuesto, a lo mejor deberíamos revisar algunas costumbres. Pero bueno, la venta está ahí y nosotros vamos a hablar de esto en los próximos días.